Y es más, matando, matador de las democracias liberales del mundo. Y he estado yo personalmente en Kibut viendo cómo en ellos los palestinos eran contratados por los israelíes y cuando volvían a sus pueblos tenían que callar por miedo a Hamas, por confesar que israelíes y palestinos han estado conviviendo mientras el terrorismo buscaba todo lo contrario. Le animo a ser por una vez la única que no acude a los actos en homenaje por el holocausto en esta asamblea porque empieza a pensar que usted no está a favor de la causa palestina sino que es profundamente antisemita. Es usted lo que está haciendo siempre con sus declaraciones. Le animo a salir del retiro e irse un rato a la franja de Gaza. Váyase con su compañera Antonelli un mes, que es más, no le voy a hacer un mes porque no voy a ser tan cruel. Váyase 15 días y vea cómo es la vida real en manos de Hamas. Póngase usted también de Marte de las democracias liberales.